Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 52 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a los ángeles caídos y bueno teníamos una guerra muy interesante amigos como ustedes pueden ver estamos estrenando a nuestro conde Nefaria si ustedes vieron el último video ya estuvimos probándolo en una que otra pelea pero ha llegado el momento importante amigos probarlo en guerras de alianza y bueno aquí si aunque no lo crean decidí ir con Nefaria contra Nick Fury por bastantes cosas ok en primera tenías tienes que saber que cuando tiene más de 5 cargas el Nick Fury no te deja eludir pero eso no va a ser un gran impedimento para Nefaria como tal ok lo que tienes que hacer nada más es basta con deshacerte sus cargas tácticas y después ya volver a rampearlo ok entonces una vez haciendo eso ya sin problemas vas a poder utilizarlo y vean nada más uso mi especial 2 antes de que termine mis cargas iónicas consigo las 10 furias y si le cancelo la segunda vida gracias a las anticuraciones de el Nefaria junto con la táctica de guerra y vean que preciosidad de pelea amigos menos de un minuto para bajarnos ese Nick Fury ascendido y ahora nos tocaba encantada encantadora no recuerdo si estaba ascendida o no pero pues bueno se supone que conde Nefaria es uno de los mejores counters para este nodo global y pues ha llegado el momento de probarlo no en la guerra anterior me vieron utilizando a Mr. Negativo saben que encantadora en este nodo es muy problemática probablemente es el nodo más difícil en todas las guerras de alianza el camino 5 en ambas secciones por este tipo de personajes que pues son complicados entonces si ustedes quieren saber más o menos cómo se usa Nefaria realmente tengo pensado hacer un video en caso de que quieran hacerlo vamos a llegar a una meta que dicen ustedes si 500 likes en este video y sacamos el gameplay de cómo utilizar a Nefaria bien para que pues puedan utilizarlo ok entonces aquí la estrategia era conseguir mis cargas iónicas y vean ese daño del especial 2 me llevó al especial 3 amigos una locura esto se debe bastante también a la diferencia de rangos en los personajes y pues esa encantadora no estaba tan fuerte como tal pero si Nefaria es uno de los mejores atacantes globales en este meta y créanme que no quería ni siquiera subir este video amigos solamente lo estoy haciendo porque pues ya todas las alianzas ya lo saben entonces que más da que vean el poder de este personaje bien se los dije este personaje me sorprendió bastante cuando lo utilizamos porque es muy útil tiene bastante utilidad el simple hecho de que puedas eludir el último golpe de los especiales lo ayuda bastante lo puedes rampear mucho mejor bastantes cosas entonces aquí incluso contra Nova que realmente Nefaria no debería ser tan tan bueno es muy decente la verdad vean esos golpes que estoy haciendo y ni siquiera había conseguido las furias pasivas ahora si ya tengo las 13 eludo el último golpe el último golpe del especial 2 de Nova es muy difícil de poder contrarrestar con un eludir entonces si eso era lo complicado nada más aquí se me estaba complicando conseguir la interceptada volvió a conseguir la furia entonces tenía que volver a interceptar dos veces y dije bueno no pasa nada ahorita hay que le dar el especial 2 y si y bueno les decía si es increíble amigos la utilidad que puede llegar a tener este personaje las inmunidades con las que cuenta resistencias también imagínense que tiene resistencia alto voltaje incineración es inmune a a degeneración prácticamente también entonces eso lo hace un counter perfecto de destroyer en este nodo que ustedes han visto que en este nodo es complicado y en esta temporada en específico por ahí vi que dijeron que Kate Bishop puede funcionar aún así yo no lo recomendaría porque una vez consigue su acopio de poder pueden fallar tus golpes y los golpes de Kate Bishop si pueden fallar lo único que no fallan son sus especiales entonces es un poco tricky en mi opinión hay mejores opciones como fotón en ese caso el líder igual funciona y aquí justamente conseguí la interceptada amigos y vean este daño del especial 2 literalmente lo aniquilo tiro el especial 2 consigo el especial 3 le dije el plasma porque recuerdan a los personajes místicos lo que es el el nefaria en vez de dejar incineración deja plasma hay muy pocos personajes si no es que ninguno inmune a plasma entonces increíble la verdad era un destroyer rango 6 creo nada más pero pues daba igual o sea incluso si hubiera sido un destroyer rango 3 lo habría aniquilado sin problema alguno entonces sí y bueno amigos nefaria contra fotón en el nodo de regeneración sí difícil de creer pero es posible también dije ok la verdad no me había no recuerdo si me había creo que si me había asignado sí 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 me había asignado esta pelea por el tema de las vulnerabilidades acumulaciones de energía que puedes dejar vas a pues prácticamente anular la regeneración de fotón aquí tiro mi especial 1 recuerden el especial 1 robas todas las cargas de energía que has acumulado en el enemigo y las conviertes en cargas iónicas para poder rampear entonces aquí tiro la reliquia voy a tirar mi especial 2 después del combo 5 justo termina la forma pura de fotón le dejo la incineración algo de daño no tanto porque de por sí fotón tiene resistencia energética pero pues el mayor daño no proviene de la desventaja sino del daño de los especiales y del daño de las furias una vez rampeado ahora sí consigo mis 150 cargas de iónicas entonces cuando vuelva a utilizar mi especial 2 ahora voy a conseguir 15 furias pero para este punto vean a la fotón ya está aniquilada o sea no no he perdido yo nada de vida incluso con el especial 1 te puedes curar es simplemente increíble amigos aquí voy all in ya no había manera de que sobreviviera esa fotón para una segunda rotación y listo pelea finiquitada ahora siguiente pelea que ojo esta pelea no me tocaba pero dije sabes que estoy imparable con nefari amigos dije estoy super hype estaba muy emocionado y dije me voy a bajar a ese bonimado entonces la verdad no había nada de que preocuparnos en este nodo ¿por qué? porque nefaria con el heal block por el nodo global ignora lo que es el fallo entonces en caso de que me dejara fallo el ebonimau pues podría yo seguir atacándolo aún así vieron que lo derribé por la costumbre y aparte también soy inmuna de generación prácticamente entonces si me llega a agarrar el especial 2 de ebonimau que creo que si me alcanza no recuerdo bien a ver aquí si me termina agarrando y vieron ese dolor vean no recibo yo nada de daño y ojo no lo hice a drede para poner a prueba el daño no simplemente quise eludir con la habilidad de nefaria pero no funcionó entonces falló el parry pero pues les digo de nada sirvió la degeneración de ebonimau no me hizo nada de daño es increíble lo bueno que puede llegar a ser este personaje hay muy pocos personajes que son inmunes a degeneración o resistentes como tal y bueno siguiente pelea ahora nos tocaba el lobito amigos el lobito aquí literalmente en el nodo de hazard amigos ustedes saben que nefaria tiene resistencia al a la incineración un 90% entonces en vez de perder vida voy a terminar curándome y también resistencia al 90% alto voltaje amigos o sea es es perfecto para esta pelea también y vean las roturas ni siquiera me están haciendo daño amigos es es increíble lo buen personaje que puede llegar a ser nefaria incluso hay gente todavía dudando que es bueno y vean nada más o sea en situaciones como esta guerras de alianza incluso en backgrounds puede llegar a brillar vean en uno de hazard terminar al 100% de vida simplemente cine amigos cine puro nefaria es increíble y bueno aquí puse preluchas de mister fantástico es por el único motivo por el que lleva fantástico en esta guerra y nos tocaba bajarnos en esta ocasión a mangok vieron que en la guerra pasada sufrí con mister negativo que ojo sufrí por mi error porque luego van a haber peleitas de más más peleitas con negativo muy seguramente bueno aquí mi estrategia era tratar de mantener lo que es las desventajas del mister fantástico tratar de que no se expiraran tiro mi especial 1 consigo mis cargas iónicas y aquí tanqueo el especial 3 que realmente me da igual que me tire el especial 3 tengo potenciador ah no de hecho ni siquiera activé potenciador de inmunodabilidad gracias a las desventajas de tiranía vean cuánta vida perdí es incluso un tanque muy tanque nefaria tiro mi especial 2 consigo mis 15 furias recuerden 15 furias es el tope máximo que puedes conseguir con nefaria y aquí con el anticuraciones gracias al nodo no va a conseguir nada de poder por ahí bueno vamos a seguir mencionando esto pero si una pelea super segura tiro mi especial 2 de nueva cuenta consiguiendo mis cargas iónicas ahora consigo 12 furias muy controlada la pelea por ahí estuvieron diciendo o bueno están diciendo que está fallando nefaria y les digo si hay un problema con nefaria pero a partir del grado 2 y grado 3 porque porque el nodo global en grados más bajos de guerras de alianza puedes reducir bueno revertir el poder y eso como que interactúa medio raro con las habilidades de nefaria entonces es un bug probablemente y vean amigos terminamos con 0 bajas en mi grupo muchísimas felicidades y al final 7 bajas en general solamente dieron creo que 3 bajas e incluso en los últimos 2 nodos en el grupo 1 es otro grupo que estoy asignando mejoraron bastantísimo y en el grupo 3 bajaron también a 4 bajas entonces la verdad una guerra muy sólida esperemos y en los demás grupos podamos todavía solidificar más las 0 bajas y pues sí a seguirle echando muchas ganas amigos llevamos esta victoria vamos una derrota una victoria y como les venía mencionando en nefaria parece ser que si hay un bug como tal en sus habilidades caban creo que ya están al tanto de esto que está sucediendo con nefaria vamos a ver si van a hacer algún cambio o como pueden resolverlo tienen que estar al pendiente de los foros y cualquier cosa en caso de que yo tenga noticias pues se los voy a hacer saber así que si ustedes están en grado 2 3 o más abajo probablemente no sea tan recomendable usar a nefaria por este motivo en grado 1 funciona porque en el grado 1 no le puedes reducir ni revertir el acopio de poder a los enemigos entonces eso provoca que pues por ende nefaria funcione bien y no se vean afectadas sus habilidades así que pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye